saludo gente bienvenidos nuevamente al canal de Fragment de Tati 87 y estamos aquí en canada estamos hoy en el bandit este es el camión ruso que nos van a incluir con la actualización de la fase 2 y vamos a buscar otra mejora que se encuentra por aquí todavía no sé de qué es de qué trata mira vamos a enseñar el mapa estamos el garaje donde está el garaje en el garaje aquí si estamos en el taller mirando el mapa hacia el norte vamos hacia él este hacia el sureste vamos hacia el sureste sureste más al sur que al este y aquí donde está la tienda de remolques se encuentra esta mejora cerca de la vía de trenes vamos a ver qué nos dan ahí qué se trata estamos llegando en el bandit este camión es bastante cómodo como les había comentado ahí se puede hacer un parizón un perreo de ese sucio para dar un perreo ahí hasta abajo y espacio para eso llegamos aquí conseguimos esta mejora y que nos dan aquí dice disponible para el camión actual disponible para estos camiones un motor para el step 3 10 e el 6 5 3 6 8 y para el tus 16 action también nos sirve para el bandit así que ya vieron dónde se encuentra esa mejora y recuerda suscribirte al canal de frene de tati 87 los quiero aceptarla ahora sí los quiero aceptarlo